Estoy en Radio Plus 78, tus mejores recuerdos, Donna Summer La reina de la discoteca, disco, a través de Radio Plus 78 Raspi, a través de Radio Plus 78, tus mejores recuerdos No sé lo que han pasado, se te han vinculado las dos cosas que tenía Ahora tengo 5.800, tenía 10.000, no sé qué ha pasado Pero bueno, nosotros seguimos nomás en la brecha de Radio Plus 78 Tus mejores recuerdos, ya con 47 minutos Estamos en Radio Plus 78, tus mejores recuerdos Qué buena amor, qué buena va Un abrazo para todos ustedes, yo soy Radio Plus 68 Yo soy Radio Plus 78, tus mejores recuerdos a la original Regresamos más tarde